La pasada semana el Ayuntamiento de Vélez Málaga y la empresa Cinesur firmaban un convenio para fomentar el uso del tranvía. Este convenio supone que todas las personas que presenten el billete del tranvía en Cinesur pueden disfrutar de un descuento equivalente al precio del ticket en la entrada del cine. Nos hemos querido acercar también esta semana a Cinesur El Ingenio para conocer un poco más esta novedosa iniciativa. La empresa Cinesur El Ingenio y el Ayuntamiento de Vélez Málaga han llegado a un acuerdo esta semana por el que los ciudadanos del municipio que hagan uso del tranvía podrán aprovecharse de múltiples descuentos en las instalaciones de Cinesur El Ingenio. La campaña denominada Todos al cine con el tranvía pretende potenciar el uso del tranvía y animar a los ciudadanos a visionar más películas en el centro comercial. Cinesur El Ingenio descontará el importe del billete del tranvía a todo usuario que acuda con su billete para su posterior canje. Aunque tal y como nos explica el gerente de Cinesur El Ingenio, José Antonio Tur, esta promoción no será canjeable por ninguna otra existente en la actualidad. Pues el acuerdo que ha llegado Cinesur El Ingenio con el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga es al usuario que use el tranvía el mismo día que venga al cine, pues se obtendrá un descuento de 1,30€ sobre la entrada del cine. Especificar que eso no se pueda acumular con otras ofertas que tengamos, otros descuentos que tengamos en el cine, pero el descuento es bastante atractivo. En eso consiste el acuerdo en que los dos nos beneficiemos un poquito. Con este acuerdo yo creo que es el primer acuerdo y queremos seguir trabajando e incluso el Ayuntamiento también quiere que sigamos con otras colaboraciones en un futuro. Tur espera una gran acogida del público asárquico y nos avanza algunos de los contenidos de la cartelera de esta próxima temporada primavera-verano. Pues como película vamos de esta primavera incluso puede ser del año, estamos esperando pues que el día 22 de mayo estrenamos Indiana Jones y se supone pues que será una de las películas más taquilleras del año. Hombre, ahora llega una fecha un poquito pues de verano, lo que es estos meses de mayo-junio un poquito más complicado, pero ya cara a julio ya con todo el turismo aquí pues esperamos que como todos los años pues vaya bastante bien. Esta medida ha sido recibida de muy buen agrado tanto por los asiduos a las salas de proyección de Cinesur el Ingenio como por los usuarios del tranvía que se muestran ilusionados por esta nueva iniciativa. Me parece bien porque aprovechando con el mismo billete del recorrido Torre del Mar Vélez te hacen un descuento, es lo que me habéis comentado, te hacen un descuento donde los cines y está bien que la gente además de que hoy hay tantos canales y tal, pero no es lo mismo que aproveche esa comodidad, esa ventaja que dan, vean el cine, vean las películas y bueno y den una vuelta por aquí que está muy bien de ver para comprar y demás, sí. Yo esa iniciativa la veo positiva. Los habituales cinéfilos esperan que esta medida sirva para que la gente se anime a ver más proyecciones y están seguros de que la medida será efectiva. Bueno, pues que el cine es cultura y que es bueno ver películas, ver cómo se interpreta y a la vez puede evadirse un poco, salir de lo habitual. Vaya, yo soy la primera que me voy a enganchar y si así siguen como yo mi ánimo y mi ilusión, seguro que se engancha mucha gente. Claro, si vale por ejemplo 3 euros el billete del tranvía y 5 el del cine, por ejemplo, y no pagas el tranvía, pues son 3 euros que te ahorras. O si no son 3, si es el 50%, será 1,5. Me imagino que eso enganchará a la gente, ¿no? Por lo tanto, es un gancho para que la gente se mueva más por el tranvía. Si al utilizar el tranvía tiene un descuento en el cine, como si lo haría Erosky en el otro comercio y en otro producto, eso sería clarísimo. Con esta iniciativa se persigue un doble objetivo. Por un lado, potenciar la utilización de un medio público de reciente creación como es el tranvía y por otra parte se intenta que la gente cada vez más se enganche al séptimo arte. De momento, la medida ha sido efectiva y ya se ha podido comprobar como el público se ha mostrado deseoso de canjear su billete para poder ver algún estreno como los muchos y muy variados que nos esperan en esta nueva temporada primavera-verano.